Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2 Amigos de la Alcaldía Gustavo Amadero, démosle la más cordial bienvenida a este pódimo, a este templete, a nuestro amigo, el diputado Nazario Norberto Sánchez, que nos va a brindar un mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes del canal que están transmitiendo directamente en TV Revisión. Y también a todas las redes sociales que se están transmitiendo en vivo. Quiero agradecerles infinitamente y quiero informarles rápidamente que en esta segunda legislatura del Congreso de la Ciudad hemos presentado diversas iniciativas. En la primera legislatura 2018-2021 fui considerado el más productivo de los diputados con más de 265 iniciativas. Hoy, en la segunda legislatura, llevamos más de 132 iniciativas propuestas en materia de mujeres, mujeres, niñas, niños, derechos laborales, animalitos y otros. Una de las iniciativas más importantes que las mujeres diagnosticadas con disminorrea se les concedan de dos a tres días de descanso con goce de sueldo en las fábricas y oficinas públicas. Tipificamos el delito de fraude familiar para sancionar los años de prisión al cónyuge que oculte o transfiera los bienes a quien se acuerda una multa de 60 mil pesos hasta seis años de prisión a quien comercialice o sacrifique mascotas para el consumo humano. Compusimos una iniciativa y se creó la Policía Turística en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana para el Cuidado de Extranjeros y Foranos. ¡Agua, refresco, cerveza! Así mismo, hemos presentado 13 puntos de acuerdo. Primero, para evitar el cobro de piso a los comerciantes y locatarios de toda la ciudad. Hemos podido sancionar e investigar los robos y los fraudes y los fraudes electrónicos. Para aumentar el presupuesto del Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del INVI, propusimos y queremos más vivienda para nuestras familias y para los madreses. También, así mismo, solicitamos que en Indios Verdes haya más efectividad para todos los usuarios y los transcentes que pasan por ahí. ¡Agua, refresco, cerveza! En el módulo legislativo que tenemos dos, uno en Polina y otro en 101, procurado por mis vecinas y vecinos de Gustavo Madero, desde hace más de 30 años, sin cargo público y siendo diputado, hemos llevado a cabo diferentes actividades. Hemos asesorado a más de 600 personas, hemos gestionado 1.320, INAPAN 405, hemos donado 50 sillas de ruedas, hemos dado un abasto de más de 3.000 abastos, en vivienda 1.839, Hacia Agua 44, Ayuda Psicológica 58, Becas de Cicatis 240, Corte de Cabello 2.600, Eventos del Día de las Madres, hemos hecho dos eventos en Los Galiena, uno de 10.000 mamás, otro de 12.000 mamás, cosméticos 1.500 y aparatos electrodomésticos más de 85. servicio de mercancía profesional 40, donación de juguetes 3.500, pruebas de COVID 470, sanitización de autos 380, regalamos más de 10.000 clube bocas, fotografías 1.200, certificado 2.350, funciones de cipo 4.500 personas, funciones de cine 480 personas. Hemos impulsado en el Congreso un foro para la seguridad en el transporte concesionado con el Frente Popular Francisco Villa. Para impulsar el emprendimiento de los jóvenes, llevamos a la Cumbre Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Para impulsar el marco jurídico en materia de ciberdelincuencia y ciberseguridad, en conjunto con el diputado Cristian, lo que suma aquí presente y que pido un aplauso para él, vamos a presentar una iniciativa para la ciber delincuencia. Diputado, muchas gracias. El pasado viernes llevamos a cabo el foro material de la menstruación Morena va a seguir gobernando el país, Morena va a seguir gobernando la ciudad y Morena va a seguir gobernando Gustavo Madero. Ayer Andrés Manuel López Obrador manifestó que ya se van a producir 250 mil barriles de gasolina no de petróleo de gasolina en dos bocas y es importantísimo. También ya se hizo andar el tren interoceánico una magna obra y en diciembre en diciembre obviamente que ustedes han escuchado y han leído el tren que va de Chiapas hasta Quintana Roo más de 1500 kilómetros una obra magna del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a seguir apoyando y lo vamos a recordar fuera los corruptos del cuello blanco lo quedamos fuera no queremos que revese el PRI ni el PAN ni el PAN porque únicos se dedican a robar fuera 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 ni un voto ni un voto para ellos tenemos que ganar la mayoría de las senadurías la mayoría de la Cámara de Diputados ¿para qué? para reformar el poder judicial que son los corruptos y unos nefastos tenemos que apoyar a la Cámara de Diputados yo les quiero decir aquí que nosotros vamos a seguir apoyando a todas y cada una de ustedes y a todos y cada uno de ustedes en las oficinas que están en 101 y en Molina los recibiremos con los brazos abiertos estamos por abrir y se va a empezar a iniciar la construcción de vivienda en Poniente 118 y estamos por firmar el convenio con otro terreno de más de mil metros en la vía Acueducto en Santa María Ticomán en donde todos van a tener cabida quien quiera vivienda pues por eso estamos para trabajar por ustedes también queremos y le doy un reconocimiento a mi buen amigo el director de la zona 5 Edgar Sánchez para que un aplauso para Edgar el director de la zona 4 nosotros haremos ahorita en este momento una entrega simbólica de seguros de vida que nos comprometimos con ustedes unos seguros de vida que son totalmente rotitos y que nosotros gestionamos ante las aseguradoras y vamos por más queremos el apoyo para ustedes y en su momento también habrá un programa nuevamente de abasto como lo hicimos hace años a nosotros nos conocen en toda la Gustavo Madero hemos trabajado incansablemente y lo seguiremos haciendo porque así lo queremos y así lo sentimos y les pido un aplauso para ustedes la quita por favor para que me digas el nombre de las personas muy bien muy bien démosle un fuerte aplauso al diputado Nazario Norberto Sánchez y ahora vamos a proceder a entregarle simbólicamente las pólizas de seguro a las siguientes personas María Yesenia Hernández Maldonado pase por favor así también a Isabel Cuellar Alcántara Verónica Santillán Agulinado Jocelyn Dimas Carpinteiro Beatriz López España Aurora Hernández Sánchez María del Carmen Velázquez Díaz Anastasia Galván Elsa Hernández Barrera y Beatriz Liliana Salinas Mayorga como ven este es un gran esfuerzo que está haciendo el diputado Nazario Norberto Sánchez a favor de las mamás de Gustavo Madero y poderles conseguir precisamente un seguro que evidentemente les puede ayudar en momentos complicados por eso les pido a todos los presentes a todos los vecinos de Gustavo Madero podamos brindarle un fuerte aplauso al diputado Nazario Roberto Sánchez y a todas y a todas las mamás que en este momento están recibiendo su póliza de seguro es así como culminamos esta entrega de seguros y me permito proporcionarle precisamente el micrófono al diputado Nazario Norberto para que nos brinda unas palabras nuevamente muchas gracias amigas y amigos nosotros yo quiero y les pido que confíen un servidor vamos a seguir apoyando en todo lo que podamos apoyar en esta demarcación tenemos más de 20 años trabajando la mayoría de aquí ya me conocen he sido diputado de diferentes distritos de Guautepec he regalado cubijas juguetes en todas las zonas más pobres de esta ciudad y de esta demarcación hemos trabajado y lo seguiremos trabajando con mucho cariño para todos ustedes de verdad vamos para adelante vamos a votar por Morena vamos a votar por todos los candidatos de Morena porque tenemos que seguir esa transformación que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador muchas gracias por su presencia y nosotros les vamos a pedir a todas las mamás que se han inscrito con nosotros para que pasen a las oficinas de 101 y de Molina a efecto de que recojan sus seguros su póliza de seguros de vida muchas gracias un fuerte abrazo para todos ustedes un fuerte abrazo y un aplauso muchas gracias Congreso TV presentó un fuerte abrazo que nos da un fuerte abrazo que nos da un fuerte abrazo Gracias por ver el video.